¡Hola! ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿Oído qué? Están, acabo de oír a alguien decir hola. Hija, aquí hay montones de peces. Cualquiera, literalmente cualquiera puede haber dicho hola. Ahí. ¿Dónde dices? ¡Ahí! Hola, soy Dory. ¿Dónde están tus papás? Hola, he perdido a mi familia. ¿Dónde los viste por última vez? Se me ha olvidado. Estaba buscando a alguien y... Vale, lo pillo. Es una cita. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo, al menos. ¿Dónde están? ¡Dory! ¡Estás ahí! ¡Cuidado! Mira, fíjate. Nuestra amiga está atrapada en lo que quiera que sea ese sitio. Me llamo Hank. Tengo que encontrar a mi familia. Eso es complicado, pequeña. Me temo que estás aquí atrapada. ¡Eso no ayudaría! ¡Guau, no, Clemson! ¡He perdido a mi familia! ¡Vaya, qué pena! ¡Pobre mía! Lo he dado muy bien. Nuestra amiga está adentro, perdida, sola. Bailey, tienes que usar tu ecolocalización. ¡Me siento idiota! ¡Oh, pobrecita! Espera que te lo recojo. ¡Mamá! ¡Papá! Debería elegir dos al azar y largarse. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Es woman! ¿Te da la sensación de que nos están mandando callar por algo? ¿Te refieres a un bicho con un ojo enorme, tentáculos y un pico? Bueno, eso es algo muy concreto, pero algo así. Mi familia está por ahí, en algún lugar. No podré encontrarlos yo sola. ¡Aguanta, Dory! Yo confío en Becky. ¿Tú confías en ella? Becky se está comiendo un vaso. ¡Sigue nadando! ¡Mamá! ¡Papá! Tenemos que despedirnos de Dory. No sé, creí que lo conseguiría. Dory, estás a punto de encontrar a tus padres. Y cuando lo hagas, estarás... ...en casa.